Márchate ahora, por los recuerdos que quedaron de los dos Estarás sola, te arrepentirás al darte cuenta que no estoy Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día fui El amor de tu vida Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión No te des cuenta, mata el sentimiento y ve detrás de otra pasión Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer Un día...